Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy que es 13 de enero del año 2024 y nos hemos reunidos aquí con grandes invitados, María Luz Olivares, Elena Guzmán, Angélica Reola, Balmira Ramos, Isidoro Arturo, Hilda Curuta, Enrique Caro, Jevelin Covarrubias y los demás que se vayan sumando a este programa. A esta conversación poética. La revista digital Poetas sin Fronteras y la revista Red Poetas del Estado de Veracruz les da las gracias a todos ustedes por asistir, acompañarnos en estas nuevas aventuras de este año 2004. El título que hemos escogido para nuestros textos y compartirlos se llama Mi amigo el dragón y vamos a empezar con nuestra compañera de Perú, Hilda Curuta. Muy buenas noches con todos, espero que estén bien en casa. El título de mi poema titula así, Mi dragón azul, sus alas se despliegan, libres vuelan en el cielo y su fuego azul intenso cautiva a quien lo ve de cerca. Su corazón se incendia, vaya animal en la inmensidad del cielo, el dragón azul se alza con sus alas, majestuoso y poderoso, su espíritu vuela sin descanso, con su rugido resonante deja al mundo embelesado. En mis sueños, que es tu reino, siempre reinarás, mi dragón azul eterno serás. Bien, esa es mi primera participación. Ok, muchas gracias Hilda, bienvenida nuevamente desde el Perú. Continuamos ahora con Enrique Caro. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mi poema se llama Mi amigo el dragón. Parte 1 Dragón, amigo mío, mi amigo, el dragón, te desvaneces sobre el río, ahogando tu voz en un bandoneón. Verde acuamarino en tus escamas, surcar los aires es lo que amas. Tienes fuego en tu hocico, tienes fuego en tus ojos, tienes fuego en tus alas, tienes fuego en tus patas de gorgojo. Dragón, amigo mío, mi amigo, el dragón, te desvaneces sobre el río, ahogando tu voz en un bandoneón. Majestuosa armadura presumes, blandos y tibios corazones te consumes, a escondidas tristezas y lloras que nadie sepa que comes a deshoras. Gracias, esa es mi primera participación. Gracias Enrique. Ahora vamos con nuestra compañera de Chile, Evelin Cobarrubias. Gracias Ramón, soy Evelin Cobarrubias Vera de Los Andes, Chile. Bajo esta temática, mi amigo el dragón, tengo una poesía de mi autoría que se titula Mi dragón interno. Día y noche vive en mi interior. Cuando tiene hambre, su rugido es aterrador. Si quiere beber, voy al grifo para apagar su sed. Se duerme con pereza, provocando jaqueca con sus ronquidos en mi cabeza. Doy vueltas en mi cama, no me deja dormir. Se mueve con destreza al bajar y subir. ¿Serás, sempiterno, este amigo mi dragón interno? Muchas gracias. Muchas gracias, Evelin Cobarrubias. Angélica Arreola también nos comparte su texto. Buenas noches, compañeros, compañeras. Me da mucho gusto participar este sábado, que en México es un poquito frío. Soy Angélica Arreola y estoy en la Ciudad de México. Mi primera participación se titula El Horizonte Compañero. Dice, El Horizonte Compañero. Las estrellas bajan a la tierra y, como una lengua golosa de dragón dormido, se extienden hacia la ladera. Su cuerpo enorme se perfila a través de las montañas en el horizonte. Como en un espejo se refleja en las nubes y en el centro de todas las cúpulas. Dios. El sueño se esfuma, el silencio total, apenas interrumpido por el ladrido de los perros. Noche de anhelos ausentes, suspiros al compás del viento. Mis manos se calientan, todo se torna tíbil. Así como un enorme dragón, el horizonte me acompaña y despierta mi imaginación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arreola. El maestro Isidoro Arturo Gómez. Creo que hubo una falla técnica. Nos vamos entonces con la maestra Palmira Ramos. Muchas gracias, Ramón. Muy buenas noches. Les saludo con mucho cariño desde los Andes, Chile. Que es una alegría volver a vernos en este inicio del 2024. Bueno. Por respecto a los dragones, yo escribí un breve relato. Es que siempre me ha impactado mucho el tema del dragón en sí. El dragón como uno de los más conocidos seres mitológicos. Ha sido inspiración también de muchos relatos y poemas. Algunos de los dragones, algunos de los cuales han sido llevados al cine. De hecho, buscando o para investigar un poco más sobre mi amigo el dragón. Hay una película que no sabía que existía. Interesante por lo demás. Bueno. Diferentes relatos y poemas, algunos de los cuales han sido llevados al cine. La primera aparición de los dragones fueron unos amuletos de jade. El de la cultura Hongshan en China. Aproximadamente entre 6.700 y 4.900 años. Bueno, mi relato no tiene título. Empieza así. Como una fiera recorro la mitología y voy imaginándome el sendero de las fuerzas entre los bosques del silencio. Con amuletos inspirados en mis amigos dragones que tanto amo. Les extraño. Ellos dan la sabiduría de los templos urbanos donde los dioses se parecen a monstruos que mis amigos dragones no aman. Entonces surge el conflicto y la ciudad se convierte en un mar de olas imborrable. Mis amigos dragones me miran y me llevan en su vuelo al infinito donde llego a su mágico mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Palmira Ramos. Vamos a ver si ya se encuentra con nosotros el maestro Isidoro Arturo. Bueno, vamos a continuar con nuestra compañera Elena Guzmán. Mi amigo el dragón. Parte 1. En el recorrido diario de regreso a casa, camino por calles desiertas, anochece y cae una brisna. Son casi diez cuadras de bajada. Camino pensativa, pensando en ese animalito que viente en la hierba. En el jardín de una hermosa residencia. Siempre a diario admiro su arquitectura. Detalles de ventanales antiguos al estilo colonial. Esa vez, desvié mi mirada hacia el enorme jardín con pasto hermoso y matizado color verde. Dos luces brillantes llamaron mi atención. Y entonces, me acuclillé a la altura de, ya vi que eran unos hermosos ojos, brillantes, con tonalidades rojo y verde esmeralda cielo. Pareciese un arco iris como se ve en el cielo entre la lluvia y el sol. Salió despacio, entre las ramas y las hierbas, siempre podadas de forma esmerada. No me asusté. Pensé que era una iguana enorme. Y como llevaba pan bolillo, le aventé un pedazo. Rápidamente se comió el pan. Y entonces vi que estaba demasiado grande para hacer una iguana. Parecía un juguete, mas no inmóvil. Como los dinosaurios que a los niños les encantan. En la segunda parte, les digo la parte dos. Ok. Gracias. Bien. Ahora sí, maestro Isidoro Arturo. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Soy Isidoro Arturo Gómez de Cusulacaque. Mi trabajo se titula El dragón, parte uno. El universo es un dragón de todos los colores y ninguno. Cuyas escamas son las únicas del mundo. El dragón universo es uno con el mundo. El dragón universo es otro dragón que se muerde la cola al que crece la vida y esa vida es la madre tierra. En la ternura antes del alba, bifurcan designios de seda, pintura, roble, sol derramado, desaparece. Nos poblamos de sombras, bosques desnúdense, destémprense, aguas de ríos contienen el tiempo de invierno, rocío de las lluvias. El ángelo es un grandes componentes. Un dragón, suceso ha caecido y atracción solar. El mundo se hizo pequeño. Rasgó límites del universo. Tener que pensar en sí mismo. Gracias. Muchas gracias, maestro Isidoro Arturo. Bien, ahora continuamos con María Luz Olivares. Buenas noches. Soy del puerto de Veracruz, país México, y soy poeta sin fronteras. Mi dragón es un ser mágico, travieso y juguetón, que escudriña mis entrañas y él vive en mi corazón. Voy a compartir mi trabajo titulado Tengo un dragón. Tengo un dragón que duerme en mis entrañas, en noche de luna afila las garras, En combate enojado, despierta el instinto y enciende sus llamas. No hay que confiarse, cuando la cólera arde, poco a poco queda pensando. Pierde el horizonte, si en el sendero no hay gozo, nubes, montañas, deseos inconclusos, senderos que frustran el ávido intento. Yo lo calmo cuando le canto, le digo que lo amo, pero él se lo sobulle poco a poco y se desgarra el alma. Pobre dragón mío, si acaricio la idea de un mejor porvenir. Se queda quieto en momentos, pero surge de mis entrañas en locos afanes de volar y conquistar la libertad. Él gruñe, desea un mundo mejor, amor, paz, un mundo ideal. Y hubo una vez que, cansado de esperar, ya sin fuerzas de volar, en mi corazón, quieto se durmió. La imaginación y la desbordante fantasía exige seguir soñando. Sueño apaciguar un poco a mi inquieto dragón que se adueña de mis entrañas y que en mi corazón se aposenta en un loco frenesí. Y me dice, no estás sola, yo estoy con tus fantasías aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Bien, ahora quiero dar lectura a un poema que he titulado así, Dragón. Fui a las montañas, Violeta, donde se besan las nubes, y dormité en sus rocas vestidas de flores. El viento canta himnos de primavera y se escuchan ecos dulces. En caminos de Violeta divisé lagos azules. Imaginé batallas heroicas de gaitas lejanas que entonaban oraciones a sus dioses que vestían estaciones. Pronuncié tu nombre mágico, el que me enseñaron mis sueños, y en un viento con hojas de ocre acudiste a mi encuentro. Estaba agotado por el camino y me posee en una roca, la más alta del camino, y con tus majestuosas alas abrazaste mis sueños. Hablaste entre tu mirada y la mía. Hicimos mil preguntas, recibí tus rugidos dulces con la respuesta a mis dudas. Y antes de partir, tus ojos verdes regalaron instantes poéticos. En un papillo detallé tus consejos sabios y discretos. Bien, hemos terminado nuestra primera ronda. Gracias por acompañarnos y estamos en contacto. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos escritores de Poetas Sin Fronteras. Este 13 de enero del año 2024 nos hemos reunido aquí para dar lectura a nuestros textos de autoría, el cual hemos titulado Mi Amigo el Dragón como tema principal. La revista digital Poetas Sin Fronteras y la Red de Poetas del Estado de Veracruz agradece a todos ustedes que nos estén acompañando el día de hoy. Y bueno, ya sabemos de antemano que damos la bienvenida a nuestros participantes, la maestra Silvia Aquino, Isidoro Arturo, Enrique Caro, Evelyn Covarrubias, Palmira Ramos, Angelica Riola, María Luz Olivares y Elena Guzmán. Vamos a iniciar, va a deleitarnos con la poesía o los textos que nos quieran compartir. En primer lugar con el compañero de letras, Enrique Caro. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a dar lectura a mi segundo poema que digamos que es el mismo. Mi Amigo el Dragón, parte 2. Amaste alguna vez a un cerebro de pez. Por los dioses favorecido, contigo nadie enfurecido. En un mundo de calabozos y dragones relinchan los cuetones. La vida llega a su fin en un resuello. Es infernalmente bello. De entre la bruma apareces. Reclamas con furia lo que apeteces. Odias esos verdes amaneceres, pero siempre regresas a donde perteneces. Esos perros alados haciendo ruido están. Con el rabillo del ojo los miras y se van. Gruñes y gruñes ante el mundo. El ojo azul de tus ojos presumes. Gracias. Muchas gracias Enrique Caro. Vamos ahora con nuestra compañera de Chile, Evelyn Covarrubias. Gracias Ramón. En esta ronda voy a compartir de mi autoría, Madre de Dragones. El mayor con su cinto rojo de fuerza y carácter. Sus alas ya tienen el tamaño para elevar su rumbo. El otro con su cinto azul de seguridad y serenidad. Aún le falta crecer. Tiene temperamento y es reflexivo. El pequeño con cinto amarillo es de luz y cálido. Está creando y aprendiendo a canalizar y elaborar su camino. Se quieren y cuidan. Se preocupan por los demás. Qué privilegio ser madre de dragones. Muchas gracias. Muchas gracias Evelyn Covarrubias. Bien, ahora vamos a continuar con nuestra compañera Hilda Curuta, que se encuentra por ahí. Bien, vamos a continuar entonces con la maestra Angélica Arriola. Sí, muchas gracias. Para esta segunda ronda voy a dar lectura a un poema breve que le puse por título Fantasía. Dice así, Fantasía. Y cuando despertó, el dragón aún estaba ahí. La brevedad de una historia. De dragones y princesas, seres en verosímiles, fantasía y realidad. Infancias que vuelan trepadas en las alas de la imaginación. Una esperanza de vida, a veces, al amparo de la orfandad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. Ahora sí, recibimos desde Perú a Hilda Curuta. Muy buenas noches nuevamente. En mi segunda participación he titulado El Año del Dragón. En el año del dragón, la sabiduría y fortuna estarán de tu lado. Los sueños se cumplirán. Serás el único protagonista divino. Con su poder despierta recelos. Sus escamas doradas desplandecen, mientras las leyendas se entremezclan y crecen. Su fuego enciende el cielo y despierta la pasión. Con su vuelo majestuoso, dondequiera que va, imponente y valiente. Reyes temblarán. El Año del Dragón ya está ahora. El Año del Dragón será un tiempo de gran aliento para ti. Si lo sabes, tú sabes. Bien, esa sería mi segunda participación. Gracias. Muchas gracias, Hilda Curuta. Vamos ahora a recibir al maestro Isidoro Arturo. Sí, buenas noches. Con el segundo texto de mi autoría, el dragón 2. Ha de llegar el día en que me quiera a mí mismo. La sabiduría es representada por el dragón en la cultura y mitología china y japonés. El dragón de hierra habita en las florestas. Los árboles, junto a las hadas, a veces se acercan a los hombres. Poblamos rincones de nuestra mente. Para no estar solos, creamos seres imaginarios. O psicológicamente, esos mismos seres son encarnaciones para llevarnos a un mundo de paz donde antaño estuvo el paraíso y lo perdió la humanidad. Trae suerte en algunas culturas orientales. Ahuyenta a los demonios. Si se derriba un roble, hay un ser ahí, acabamos con él. Mito o leyenda, driada al oeste del crepúsculo. Existe un puente o pasarela entre el mundo imaginario o de los sueños. En alguna estación del año, otoño o invierno, bosque adentro. Está la memoria de todas las cosas. El lugar es el avalón. Entendemos que somos eternos. Los meandros nos conducen ahí. Inspirados, recorremos las veredas. Inspirados, enamorados. La naturaleza nos mira. Sentimos no estar solos. El amor nos envía estrellas, rumiantes, para que crezcamos espiritualmente. Gracias. Muchas gracias, maestro Isidoro. Palmira Ramos, desde Chile. Por aquí estoy. Voy a compartir, investigando e investigando. Bueno, descubrí el dragón Mapuche. Hay un mito, también, de nuestro pueblo originario, Mapuche. Solamente voy a contar lo principal del mito, que es un resumen que encontré. Dice que este escrito trata de un mito cosmogónico en el que un dragón Mapuche, de Taika y Filú, de la Patagonia, Cristina y Chilena, es el causante del diluvio, de la subida de las aguas, y de la formación de golfos, las y otros accidentes geográficos. Un seguimiento del mito nos muestra que con las fronteras levantadas entre los dos países durante la formación de los estados-nación, se separaron los pueblos originarios y hasta en los relatos milenarios hubo mestizaje. Argentina informa un mito segmentado, mucho más próximo a los dragones occidentales. El sur de Chile nos trae una versión antiquísima que invierte el sentido de la figura del dragón y también su forma, generando un desplazamiento simbólico significativo. Este mito vive y permanece en numerosas narraciones locales, con un vigor que da testimonio de la realidad del mito. Cambia, renueva según los movimientos de la tierra y los tsunamis, bastante frecuentes en las regiones del sur. Las versiones se enriquecen también con otros tsunamis, como los grandes cambios en las estructuras económicas. Así, la llegada del capitalismo neoliberal provocó trastornos en las formas de vida que quedaron registrados en los cuentos populares, revigorizando el mito inicial. Muchas gracias. No se oye, Ramón. Vamos ahora con, a continuación, con nuestra compañera Elena Guzmán. Muy bien, muchas gracias. Continuando con la segunda parte del cuento, mi amigo el dragón. Y entonces vi que estaba demasiado grande para ser una iguana, para ser un juguete más no inmóvil, como los dinosaurios, dinosaurios que a los niños les encantan. Dio la media vuelta y se regresó a su escondite. No sentí temor alguno. Llegué a mi casa y al siguiente día, al ir nuevamente a mi mandado, le vi de nuevo, ahí, al azapado. Temía a los humanos. De pronto, unos niños con resortera le tiraban piedras. Entonces vi claramente lanzar fuego de manera empurecida al dragón y a su refugio volvió. Los niños se alejaron corriendo. A mi regreso con el pan, me detuve y ahí estaba asomado con sus ojos enormes, color tornasol. Le volví a aventar un pan, lo comió y se me acercó. Se inclinó y se dejó acariciar en la cabeza y se volvió. Al día siguiente vi volando un ave. No, era mi amigo el dragón. Se alejaba y se perdió en el horizonte del cielo azul. Todo porque vino gente y lo asustaron. Mi amigo dragón nunca volvió, más se dejó en mí seguir creyendo en mi niña interior. En esa niña que fui con sueños de un mundo con armonía y lleno del amor incondicional. Gracias. Muchas gracias, Elena. Qué bueno que nos compartas un poco más de estos bellos cuentos y bellos poemas que hemos estado escuchando. Sabemos que el dragón es un ser mitológico que aparece de diversas formas en varias culturas de todo el mundo, con diferentes simbolismos asociados. Hay dos tradiciones principales sobre dragones. Los dragones europeos, derivados de las tradiciones populares europeas y de la mitología de Grecia y Oriente Próxim, y los dragones orientales, de origen chino, coreano, japonés, vietnamita y de otros países del extremo oniente. Las dos tradiciones surgieron probablemente de forma independiente, pero en su desarrollo se han influido mutuamente. La palabra aparece también en la tradición cristiana. El apocalipsis se refiere a Satanás como el gran dragón, la serpiente antigua. Vamos ahora a escuchar a María Luz Olivares. Bueno, efectivamente, en las culturas de China y Japón, el dragón, pues, son promesa y como protectores de vida también, ya sean ángel o demonio. Mi siguiente participación lo titulé Realidad y promesa. Tengo una estampida de recuerdos, atrapos, sonidos, deseos que se diluyen, tristeza que se acrecenta, llanto con sabor a imposible, con la noche a cuestas. Y dejar dormir al drago, que se aposente en mis entrañas, aunque imposible, no llamarle en la amargura, ni en la razón, que se confunden en noches de estrellas, donde hay una esperanza. Que mis sueños se salven, que no se ahoguen en tristeza y lágrimas. Despertaré al dragón que duerme en lo más recóndito de mi alma. Y despertaré los afectos, los afectos de amor y esperanza que en mí, que en mi ser late. Despertaré al dragón en realidad y promesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente hemos estado viendo que es súper interesante y ha sido maravilloso estar viendo esta parte de los dragones, de la mitología, de la fantasía, que algunos de ustedes lo han estado empleando en cuento o poesía. Vamos a recibir ahora a la maestra Silvia Aquino con sus dos textos participativos y damos por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Adelante, maestra Silvia Aquino. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos desde la Ciudad de México, Xochimilco. Yo como Poeta Sin Fronteras. Después de la tradición histórica que he estado escuchando sobre los mitos en torno al dragón, es evidente que yo tenía que hablar de los griegos porque soy profesora de literatura griega. Entonces, en lo que concierne a esta cuestión del dragón, desde el punto de vista arqueológico y sobre todo a través de los vasos griegos, encontramos una figura que tiene más que ver con una serpiente, pero que con el tiempo se le fue llamando dragón al mismo tiempo. Y es esa idea que tenían los griegos de que todos sus mitos tenían que estar unidos al lado del mundo, de todo el mundo. Todo estaba unido, tanto las deidades como el aire, como las aguas y como el universo. De allí, estos pequeños, estos poemas que tienen que ver con mi amigo el dragón. Y empiezo. Mítico dragón, insomne, de largo cuello, con gran hocico que fluye el fuego. Verdadero, existencia real. Nunca dormía ese dragón por custodiar el vellocino de oro. en el más lejano, en la más lejana tierra, en el más allá del mar, en el mundo ignoto. Carnero de oro, alado, divino, sacrificado y colgado en el roble eterno, color de trigo, color del sol, eternamente reluciente. Nadie podría robarlo, a menos que una mujer, como siempre, una mujer, se lo arrancara. Medea, con un líquido mágico, adormece al dragón, recoge la piel del carnero, y lo pone en manos de su jazón. Los jóvenes huyen, dejan al dragón en mortal ruina, aniquilado, el dragón serpiente, arrojado por Zeus al cielo, contemplado desde la tierra, descoyante Aries, el carnero. Activo siempre, enamorado entre los retos, constelación del zodiaco, entre Pisces y Tauro. Mi segunda participación, con el mismo tema, mi dragón en sueños. Noches infinitas, de sueños nocturnos, imágenes claras, mares azules, lagos cristalinos, contemplación airosa, de piedras verdes, esmeraldas jades, malaquitas, árboles majestuosos, paraboyanes, robles, redodendros, flores que pintan los suelos en color de rosa, estrellas opacas, brillantes diamantes, del Aries lujoso, primordial en la actividad, augusta, del amor divino, para el hombre puro. Aries del oro dúctil, amarillo y brillante, que gotea dentro del viento, en luces de bengala. Sonidos profundos del dragón en Aries, luminosidad musical entre la oscuridad y los sanos destellos del movimiento azaroso del universo eterno dentro de las opulentas venas de mi dragón verde. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia Aquino. Y qué bueno que por ahí estamos dándole la bienvenida a la maestra María Teresa Galás. Pero antes de escuchar los textos de la compañera María Teresa, vamos a comentar que el oriente próximo, la figura del dragón, simbolizaba el mal y la ruina. En Unuma Elis, una epopeya escrita alrededor del año 2000 a.C., la diosa Tiamat era un dragón que simbolizaba a los océanos y comandaba las hordas del mal, cuya destrucción previa era necesaria para crear un universo nuevo y ordenado. Por donde adquiere mayor importancia el significado emblemático del dragón es el relacionado con el poder de los gobernantes y emperadores de pueblos o aldeas. Recibimos ahora a nuestra compañera de Mientras María Teresa Galás. Hola, buenas noches, querido Ramón y queridos compañeros. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes y bueno, voy a leer yo creo mis dos poemas en esta ocasión. Soy María Teresa Galás de la Ciudad de México y soy, como ustedes, Poeta Sin Fronteras. Voy a leer un poema bueno, breve, siempre con breves. Entonces voy a leer un poema breve que se llama, bueno, no es, no abordé exactamente mi amigo el dragón, pero sobre el dragón. Dice, y dice lo, lo, lo siguiente. Criatura mágica, nacida de los sueños de los dioses, de la alquimia de los sabios y de las ambiciones de caballeros anónimos, que acompañaste el sueño de aburridas princesas, que fundiste la espada del valiente y a los cobardes diste entrada, que mataste tu tiempo encendiendo cigarros que nunca nadie fumó, que esperaste que volviera elegido desde tu disfraz de piedra y nunca volvió. Dragón hechizado, difamado, temido y acosado, recuperado y perdido y vuelto a encontrar. ¿Por qué te empeñas en retrasar el tiempo desde tu garganta de fuego? ¿Por qué persistes en tus rugidos inaudibles, ahogados por el ruido de la modernidad? Bien, este es el primer poemita y voy a dar lectura al segundo, que es todavía más breve. Igual, este sí es, sí podría abarcar el título de mi amigo el dragón, este sí era amigo. Dragón que con tu aliento has sufrado, quemas espadas y matas caballeros, que aterras a doncellas solteras y soñolientas, que le das a San Jorge el paraíso, no asustes a mi niño, que te abraza, feroz en tu peluche y sedoso y verde. Gracias. Muchas gracias más a María Teresa. Y fíjense que les quiero comentar que muchas veces en las culturas orientales los dragones eran y en algunos cultos son todavía reverenciados como representante de las fuerzas primitivas de la naturaleza y el universo. En Oriente, el dragón siempre se ha considerado una criatura benéfica y un símbolo de buena fortuna. A diferencia de sus congéneres occidentales, los dragones orientales no tienen alas, aunque normalmente pueden volar gracias a la magia. son más similares en apariencia a la serpiente emplumada de los mitos de pueblos prehispánicos de Mesoamérica. Nuestro amigo el dragón hoy nos ha reunido. Este año es el año del dragón y esperemos que nos traiga muchos beneficios y muchos días con esencias poéticas. Gracias a todos ustedes y nos estamos dando un abrazo primero por este año 2024 y bueno, gracias por estar y continuar con esta aventura de Poetas Sin Fronteras.